Este es el perímetro donde detuvieron a Ovidio Guzmán López en Culiacán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y el sitio que detonó la refriega que amenazó con convertirse en una masacre en el sector Tres Ríos de Culiacán. Se trata de un intrincado barrio de callejones en los límites de Tres Ríos y la colonia Gabriel Leiva. Aquí está el crucero por el que entra el convoy del Operativo Federal. Como puede verse en el video, el convoy entra por la calle Doctor Manuel Romero, de la todavía colonia Gabriel Leiva. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal son grabados en este video desde las Torres Santa María y Tres Ríos frente al crucero, y dan vuelta en la calle Doctor Alejandro Avilés Insunza ya en el sector Tres Ríos. La pared blanca es del exclusivo fraccionamiento denominado La Joya. Este es el recorrido al nivel de la calle Doctor Manuel Romero que hizo el convoy. Se pueden ver enfrente las dos torres ya en Tres Ríos desde donde se grabaron los videos. Aquí llegaron a la calle Avilés Insunza, donde dieron vuelta para detener unos metros más adelante al hijo de El Chapo Guzmán. Este es el exclusivo fraccionamiento privado La Joya, donde se presume estaba Ovidio Guzmán antes de la aprehensión. Aquí, grabado desde las Torres Tres Ríos, se puede apreciar parte del interior del lujoso fraccionamiento La Joya. A un lado de La Joya está un edificio de departamentos y enseguida el Spa Marisma, con exuberante vegetación. Entre el complejo La Joya y este edificio de departamentos, se realizó la detención. Este es todo el perímetro de Tres Ríos, con tres puentes sobre los ríos, los cuales fueron bloqueados para que las autoridades no cruzaran con el hijo de El Chapo y lo pudieran trasladar al aeropuerto. Tres Ríos